Lo primero agradecer el trato que nos ha dado la Ciudad de Almería desde que llegamos. Hemos estado muy bien, tanto en el hotel como en el pabellón a la hora de entrenar y nos hemos encontrado como en casa y creo que es muy importante en estos momentos. Después el ver el pabellón como estaba y como ha empujado, como hemos sentido que han gozado y que han empujado y que se han sentido parte del equipo y la verdad es que es una sorpresa muy agradable para mí particularmente y estamos muy agradecidos. Bueno, ayuda sobre todo a estar más contento. Cuando ganas partidos es más fácil entrenar, es más fácil sentirte feliz con las personas que tienes al lado. Las derrotas siempre hacen daño. Bueno, estamos contentos sobre todo y quiero hacer hincapié en ello en la forma de jugar. Yo creo que me parece muy importante no solo ganar, porque los que vivimos de esto conocemos el negocio y sabemos que ganar es lo que te mantiene en el cargo y lo que mantiene tu proyecto en marcha, pero la forma de hacerlo a mí me parece importante también. Y cuando eres capaz de compartir el balón, cuando eres capaz de tener muchas jugadoras anotando en el campo, muchas jugadoras sumando, no solo en puntos, sino en rebotes, en ayudas defensivas, en asistencias. Bueno, pues a mí me gusta jugar ese tipo de aloncesto y me gusta que si el fondo es lo importante, que es ganar, para mí la forma también lo es. Por lo tanto, hoy estoy especialmente contento. Gracias. 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 Gracias.